¿A qué hora de Yanira Gómez es víctima mía? ¿Por qué me negaron la preclusión por Álvaro Uribe Vélez? Era la esposa de Monsalve a quien conoció en la cárcel donde ella era médica. Los informes de inteligencia públicos la vinculaban a las FARC. Cuando por el Dr. Cadera supe de ella, hice las preguntas que a cualquier persona se le ocurren. ¿Quién es? ¿Qué hace? Por razones que nada tienen que ver con el caso comunicadas por el empleador. La despidieron del trabajo, pero es víctima mía. Alegó unos seguimientos. No hay el más leve indicio de mi responsabilidad, pero es víctima mía. La corte le autorizó a grabar al Dr. Cadena. Le preguntó por las ofertas que le habríamos hecho a su marido, el Dr. Cadena. Con vehemencia le dijo que ninguna. Así está en el expediente. Iban a poner preso al Dr. Cadena ante la flagrancia. El dispositivo estaba listo y también a mí, como lo decía el magistrado Barceló a personas de Bogotá, hasta el punto que fue un rubor muy generalizado. Deyanira se exilió en Canadá. El mismo día que me llamaron a indagatoria, supondrían que mi reacción era asesinarla. La ONG de Defensa de Presos Políticos la ayudó en el trámite. Esa ONG recibía aportes del senador Cepeda y le dio dinero a la familia de Monsalve. Pero por supuesto con Deyanira, pero ella es víctima mía. ¿Por qué me negaron la preclusión?